Buenas noches, Palmira, y en medio de las primeras nevadas de la temporada, decenas de familias inmigrantes continúan durmiendo en tiendas de campaña fuera de la estación de policía y en parques de la ciudad de Chicago. Y ante esta emergencia, el gobierno local busca construir contra el reloj albergues temporales, pero están enfrentando protestas de residentes. Bajo el frío extremo y nevadas, en casas de campañas, portando abrigos donados por organizaciones o personas caritativas, duermen cientos de inmigrantes que no han podido encontrar un hogar después de ser enviados en autobuses desde la frontera sur hacia Chicago, Illinois. Como yo le digo a todo el mundo, o sea, nosotros somos migrantes, ¿me entienden? O sea, no somos unos perros, no somos unos animales. Jerry Altamar y otras familias recientemente, y antes de que iniciara la nevada, fueron acogidos por una iglesia. Algunos incluso han sido enviados a hoteles. Al principio no queríamos salir porque no sabíamos por dónde nos iban a llevar, porque nos decían que nos iban a llevar para una carpa donde iban a haber 3.000 personas. No obstante, la situación es tan crítica que todavía quedan cientos de inmigrantes durmiendo fuera de las estaciones de la policía de Chicago, parques y hasta en el Aeropuerto Internacional, O'Hare. Por lo que funcionarios locales han intensificado sus esfuerzos para trasladar a los migrantes a refugios temporales. Por lo que recientemente se inició la construcción de dos refugios, uno en Brighton Park y otro en La Villita, y se espera se puedan albergar aquí alrededor de 2.200 migrantes para evitar que sufran del crudo invierno. Sin embargo, varios residentes de esa área se oponen, ya que se están utilizando fondos estatales. Es tan grande la oposición en medio de la ola antimigrante que los miembros de la comunidad de Brighton Park están demandando a la ciudad para intentar detener la construcción, alegando que viola las leyes de zonificación de Chicago. Y la situación es tan precaria e inhumana que varias familias inmigrantes, específicamente de Venezuela, no les ha quedado otra opción que regresar a su país, ya que al menos de acuerdo con ellos, sus hijos podían ir allá a la escuela o tener un lugar donde dormir a pesar de la violencia, la pobreza o la opresión política. Palmira. Dayanes, muchísimas gracias. Qué situación más difícil. Por ejemplo, esta bandera deportista susc Dustinjoort Show y se pede en la Mendel, que destruye su pretendingpeos deicias, en